El día de ayer recibimos una información por parte de una fuente humana quien mencionó que había visto a este menor de acá por la zona de área 1. El día de ayer, en horas ya altas horas de la noche, nos apersonamos, conversamos con él. Él había mencionado que esa información había recibido por parte de unos familiares que se encontraban en Argentina, quienes compartieron la información de este menor. El día de ayer, mencionó él que el día domingo, supuestamente en horas entre las 11 y las 12 y media, él había observado a una criatura en la zona de área 1 que reunía las mismas características de este menor. Dicha información, justamente ahora estamos nosotros averiguando, estamos realizando un trabajo en conjunto con gente del departamento de Interpol. También la gente trata de personas quienes están compartiendo la información. policía de la zona, ante el reporte, ante esta información que se recibió. Dicha información hasta ahora no podemos confirmar, pero tampoco se descarta, ya que según esta persona en particular, él mencionó que efectivamente la criatura era la misma a quien él había observado. Dio algunos detalles de que el menor se encontraba solo, y que en el momento de que él intentó hablarle, esta criatura había corrido a él. En ese momento él menciona, verdad, que supuestamente su vehículo no arrancó, ya que por ese motivo no pudo seguirlo. Luego de 10 minutos aproximadamente, él salió con otro vehículo, con dirección hacia donde se fue a esta criatura, y no pudo ubicarla, verdad. Esa información, nosotros ahora estamos corroborando, vamos a corroborar. Se hizo un reporte referente a tal situación, ya que como te dije, no podemos confirmar, ni tampoco descartar, pero es la información que hasta el momento se tiene. Así también, verdad, es... Lo que recibió en la semana fue que una persona contactó con los familiares, le había mencionado que supuestamente otra criatura, verdad, no pudimos corroborar eso, que reúne las mismas características también de LOAN, fue a consultar a una unidad de salud familiar en la zona de Remancito. Ese dato, esa información, nosotros hicimos un recorrido ya en conjunto, y como te digo, en coordinación con otros departamentos. Hasta el momento no pudimos asegurar, de verdad, de que efectivamente sea la misma persona, la misma, el menor, verdad, pero se hizo un recorrido de las distintas USF de la zona de Remancito, San Miguel, pero no pudimos obtener ningún dato con... Estamos haciendo una línea directa con los familiares para hacer un cruzamiento de informaciones, a ver si de repente es real la información y podamos llegar a este menor, verdad, si es que realmente él se encuentra... Bueno, es importante la colaboración de televidentes, la fotografía del pequeño, estamos exhibiendo a qué número, a qué número de teléfono pueden contactar... Puede contactar a la comisaría más cercana, a 911, al asterisco 377, que es una línea directa antisecuestro al departamento de Interpol, el departamento de Trata de Personas, a cualquier policía que se le encuentre cerca, donde está esa persona, verdad, cualquier tipo de información siempre va a ser útil para nosotros, verdad, así como te digo, estamos compartiendo esa información que se recibió y le pedimos también a la ciudadanía en general que si ve a una criatura, a un menor de edad con las mismas características, que pueda avisar lo antes posible para que nosotros podamos tomar intervención. Las características que esta persona mencionó, como le había visto a este menor, verdad, color negro, un calzado de color claro, él mencionó que podría ser una zapatilla o este calzado tipo Crocs, y también tenía una campera rompeviento de color azul. Esos son los datos que hasta el momento nosotros estamos manejando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!